Un poderoso terremoto que afectó hoy martes una área poco poblada en el oeste de Pakistán dejó al menos 45 personas que han perdido la vida y produjo el surgimiento de una nueva isla cerca de la costa sur del país. El terremoto fue de 7,7 grados en la escala de Richter, informaron fuentes oficiales. Las intensas lluvias que azotan Brasil desde el pasado viernes han provocado inundaciones y serios daños en los estados Santa Catarina, Río Grande de Sol y Paraná, en el sur de Brasil, informa la agencia AFP. El número total de afectados asciende a 70.000 personas, de las que 5.000 han sido evacuadas. El presidente de Kenia dijo hoy martes que sus fuerzas derrotaron a los islamistas del grupo somalí Al-Shabat, que atacaron un centro comercial de la capital Nairobi, y añadió que cinco militantes habían muerto y otros 11 están detenidos bajo la sospecha de haber matado a 67 personas durante el asalto. El presidente de los Estados Unidos pidió que la comunidad internacional haga cumplir la prohibición. Aseguró que su gobierno está dispuesto a utilizar todo lo que tiene a su alcance para resguardar los intereses de la región, y habló del chance de una nueva relación con Irán. Tal como lo hizo el secretario general Ban Ki-moon, en su introducción la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, abrió la 68 Asamblea de la ONU, haciendo especial énfasis en el conflicto sirio. Es necesario silenciar a las armas, solicitó la mandataria, quien celebró el acuerdo alcanzado por los Estados Unidos y Rusia para eliminar el arsenal químico del régimen de Bashar al-Assad.